Y viene Arano, Arano, chicha Arano, el empate Arano Y el empate Arano Y el empate Arano, y el empate Arano Arano que tira centro, buena para el chupa, la tiene el chupa, gol, el chupa, gol, el chupa, gol. La pide Caldera, viene a toda velocidad, Arano, pasó Arano, pasó Arano, Arano y el segundo, ¡goooool! Arano y el segundo, ¡goooool! Arano y el segundo, ¡goooool! ¡Galmarini, Díaz, bien por Gastón, jugo para Calmarini, buen corte ahora del chicharano!